Yo creo que sí, que hasta donde se podía lo han aprovechado. Esto hubiera sido un partido de dobles y en realidad yo creo que se ha convertido en un frontón en el que Sánchez y Díaz han jugado al frontón con Abascal. Se ha notado mucho la ausencia de Fijó. Yo creo que se estará arrepintiendo de no haber podido comparecer y haber podido defender sus posiciones. Ha sido aludido en muchas ocasiones, especialmente en el último bloque, no solo por parte del Partido Socialista y Sumar, también por parte de Vox, que le achacaba ofrecer pactos de Estado al PSOE y que no ha tenido ocasión de defenderse ni de posicionarse. Hemos visto claramente a una coalición de gobierno que claramente se han presentado así en el debate que quiere revalidar. Yo creo que han tenido un discurso de balance propositivo mirando un poquito enfrente y enfrente lo único que tenían era a una de las dos partes de la derecha que aspira a formar gobierno el 23 de julio, muy pobre, con propuestas un poco caricaturescas y yo creo que con poca altura, con poco nivel, como para presentarse en este caso como vicepresidente. No tengo duda de que seguro tiene un efecto positivo sobre el estado de ánimo del votante progresista. Yo creo que esto es importante, así como el anterior debate hundió completamente el estado de ánimo del votante progresista. Tengo más dudas, y esto yo creo que no lo sabremos ya hasta el día 23, cuál va a ser el efecto a la hora de votar. Está claro que se ha dirigido más el debate a ese votante moderado que pueda tener dudas entre darle una oportunidad más a esta coalición, votando al Partido Socialista o, por qué no, a sumar, o decantarse por la opción Feijó o Partido Popular, pero no tengo nada claro que el debate haya sido efectivo para ese votante más duro que se identifica más con Podemos y que hemos visto quizás a una Yolanda Díaz más en la versión socialdemócrata cooperativa que en una versión más laborista combativa en la línea del antiguo Podemos.